La decoración de sedas ligeras, pintadas, teñidas, con pintes naturales, ofrientradas con lana y hebras de seda. Todo ello hecho a mano de forma artesanal, con colores alegres, vivos, motivos naturales, flores, hojas, frutas y especiales para lucir al viento mediterráneo y las noches de verano junto al mar. Nos dejamos con Enxedarte. 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 ¡Gracias! 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 que lo bonito sería arrojarse el agua en la copa vacía y a ver esta noche soñaré soñaré con ti y a ver esta noche soñaré con ti déjame bailarme en tu labio conmigo déjame que me creas de inverno loca déjame que yo sea a quien te quite la ropa déjame que mi mano roce la tuya déjame que te entume por la cintura déjame que te espere aunque no vuelvas déjame que te deje déjame que te deje déjame que te deje déjame que te deje que me deje o sea que me deje que me deje que me deje Siempre sería Qué bonito sería Limparse la vida Ruperto Vendero Qué bonito sería A probar al suelo La copa vacía Y ahora presumir De ti ... La clínia Ruperto Vendero Que lo hicieran La clínia Ruperto Vendero Por el holding Ruperto Vendero Yo me voy a dejar de mí Solo una gana, una gran manera Me hace que me pude Siempre yo te abandría Puedo ser para que siempre se viera Que no me pude ser el hijo Que no me pude ser el hijo Me pude ser el hijo Que no me pude ser el hijo Que no me pude ser el hijo Me pude ser el hijo Se me pude ser el hijo En este tiempo el equipo de Peruvia de Manizaje A cargo del equipo de este día